saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita minas de pasión si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo que a leida se encuentra reunida con su hijo orlando pero en ese instante llega fidel el senador veremos que ésta baja la cabeza para que no la reconozcan tú crees que fidel se dará cuenta que esa es aleida que se encuentra ahí también estaremos viendo que leonardo comienza a sentir algo diferente por victoria y éste le dice que le gusta mucho entenderse con ella pero vemos que victoria solo le sonríe además también veremos que roberta estaría envenenando a nicolás diciéndole que él es el patroncito también veremos que leonardo se encuentra dentro de la mina con victoria pero vemos que esta trompieza y se va a caer pero leonardo la sujeta para que no se caiga y se quedan mirándose fijamente estos dos así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscriba ahora mismo este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes tu opinión si tú crees que victoria le haría caso a leonardo en esta nueva versión y también me gustaría que me dejes tu opinión cómo te gustaría que roberta la patrona pagará en el gran final sin con muerte o con cadena perpetua quiero que me lo dejes